Hola, mi nombre es Manuel Jaime Dávila Márquez, soy ginecobstetra y soy egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Primero que nada quería estudiar un diplomado porque dentro de la práctica privada es una herramienta súper importante. Nosotros como ginecólogos y obstetras tenemos un gran número de pacientes con riesgos de cáncer del cuello de la matriz, cáncer cervicouterino. Anteriormente yo me sentía limitado en el diagnóstico y en el tratamiento de estas patologías. Siempre tenía que derivar mis pacientes con otro especialista que tuviera la preparación adecuada para el diagnóstico de esta patología y siempre sentí la necesidad de prepararme lo suficiente para poder resolverlos yo mismo. Muchas y muy altas. He visto compañeros que tienen colposcopía, que tienen atención en colposcopía, que resuelven bien, que tienen más pacientes, que tienen buenos resultados y mis expectativas pues era tener cuando menos lo que ellos podían hacer. Yo creo que mis expectativas fueron superadas con mucho. Tuvimos un total de 800, más de 820 pacientes a las que les hicimos colposcopía. Personalmente realicé alrededor de 100 colposcopías. De estas 100 colposcopías me tocó diagnosticar lesiones intraepiteliales de bajo grado en aproximadamente 10 pacientes, de alto grado en aproximadamente 6 pacientes. Me tocó realizar procedimientos como biopsias, como conos, como esferolisis. Y recomendaría ampliamente estudiar el Diplomado en Reina Madre por muchos factores. Uno de ellos es una institución que tiene un amplio número de pacientes. Yo lo recomendaría además porque tenemos maestros en el Diplomado de una alta calidad. Hoy me siento muy satisfecho porque a pesar de que tengo 17 años de experiencia en la práctica ginecológica, ahora puedo decir que tengo una herramienta más que me ayudará a salvar vidas.